filosofía aquí y ahora movimientos políticos en argentina la ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política sí que se rompa pero que no se doble querían pobres sometidos y tienen en cambio anarquistas combativos los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse necesitan hacerse a sí mismos la conciencia política de los militantes aparece en la praxis eva perón es una construcción de eva perón el tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo de velar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos la guerra de malvinas 1 sostener el poder con una gran causa 2 liberalismo versus soberanía territorial 3 si quieren venir que vengan 4 estamos ganando sostener el poder con una gran causa vamos a hablar hoy de uno de los episodios más lastimosos tristes y luctuosos de la historia argentina que es la invasión por parte de la junta militar a las islas malvinas para decirlo claramente los militares invaden las islas malvinas porque se dicen a sí mismos nos va muy mal pero si invadimos las malvinas y ganamos esa gesta y si además nuestro amigo césar luis menotti nos gana el campeonato mundial juvenil nos quedamos 30 40 años más y se olvidan todas las atrocidades que hicimos entonces la guerra de malvinas debe ser encuadrada como un plan de la junta para fortalecerse y quedarse en el poder a través de esa gesta necesaria valiosa auténtica de la argentina pero que no tenía por qué quedar en manos de ellos y menos en manos bélicas porque la la negociación diplomática estaba muy avanzada pero los militares habían tenido y ya tenían conciencia de las masacres que habían ocurrido porque además el mundo exterior y todos los organismos humanos de todo el mundo les señalaban esas atrocidades poco antes del 2 de abril y saúl ubaldini este sindicalista que se haría célebre durante el gobierno de ricardo alfonsín hace una huelga hace un una huelga sindical el 30 de marzo y la junta la reprimen el estilo de la junta hay un muerto como siempre pero la junta no quiere volver a reprimir ya reprimió demasiado ya siente que está llegando la hora de rendir cuentas de lo que han hecho en el país como no quieren rendir cuentas como se saben culpables de todas las atrocidades que han hecho que videla muy livianamente llama excesos y como además fracasó el plan económico de martínez de hoz y el de lorenzo sigo que fue el que lo siguió e hizo devaluaciones del 30 por ciento y declaró de un modo muy gracioso el que apuesta al dólar pierde claro sigo dice esta frase el que apuesta al dólar pierde y vienen de evaluaciones del 30 por ciento el peso queda por el piso realmente no entonces la resolución de este de esto es que el que apostó al dólar realmente ganó influyen también en la desesperación de la junta porque es por desesperación que invade las malvinas el enorme brutal aumento de la deuda externa el hartazgo de muchos argentinos creadores por la censura se prohibía cualquier cosa y los artistas manifestaban entonces porque querían expresarse y con la censura de los militares que parecen ser bastante duros para entender la cultura no podían manifestarse también viene aquí la comisión interamericana de derechos humanos y el gran relator de fútbol maría josé maría muñoz le dice a la gente que vaya a mostrarle a esa organización que viene a juzgarnos como es el pueblo argentino como somos verdaderamente surge entonces una consigna no muy ingeniosa pero que la alargan los argentinos somos derechos y humanos había una teoría que aumentaba el miedo y que decía lo siguiente hasta ahora los militares pasaron el peine grueso pero van a empezar a pasar el peine fino y cada uno decía bueno si pasan el peine fino me agarran a mí y no sabían qué hacer si quedarse si irse esa angustia era muy grande el caso es que la invasión a malvinas responde a una desesperación que tienen los militares por prolongarse en el poder cuanto más tiempo estemos en el poder más tiempo van a tener para olvidar los crímenes que nosotros sabemos no fueron excesos sino que fueron cuidadosamente planeados entonces la junta busca ser heroica busca una gran causa nacional para consagrarse en la conciencia del pueblo con esa gran causa nacional y la encuentra la guerra de malvinas y ahí se arrojan entonces con todo y ese va a ser su verdadero suicidio volvemos dos liberalismo versus soberanía territorial la junta militar luego de haber estado encabezada por roberto viola está encabezada en este momento de las islas malvinas por leopoldo fortunato galtieri que se consideraba a sí mismo un general majestuoso porque su modelo era el general patón este entonces primero había de primera ante las islas malvinas había una cierta cautela vamos tocamos las islas y volvemos supongo que esta frase estaría esté basada en una famosa frase que decía un jugador de boca que se llamaba pentrelli que era muy hábil y decía toco y me voy tocaba la pelota la pasaba y se iba para recibirla de nuevo pero la junta no era tan inteligente como pentrelli este en el desembarco del 2 de abril del 82 caltieri se entusiasma se siente el general majestuoso entonces además un montón de argentinos una obscenidad de argentinos van a la plaza a vitorear al general victorioso y comienzan los comunicados de la gran causa nacional las tropas argentinas están en las islas y las islas han vuelto a ser nuestras y galtieri había colaborado muchísimo por supuesto en la lucha antiguerrillera donde había sido tan ferozmente cruel como cualquiera de los de capitostes de esa matanza videla macera agostis suaris mason estuvieron en el regimiento 601 de tristísima memoria galtieri fue un hombre que desarrolló sus actividades tenebrosas sobre todo en la zona de rosario donde se lo mal recuerda y finalmente cuando es nombrado al frente de la junta él es el que decide el que decide encarnar esta gesta de las islas malvinas llegan a malvinas se instalan en malvinas y la crueldad de los militares argentinos de ese proceso de reorganización nacional que quería recordar al de roca la organización nacional ahora la reorganización nacional si roca organizó el país matando a los indios los militares de videla van a reorganizar al país matando a los super a los subversivos entonces éste se invaden las malvinas y lo que ocurre ahí no es más que otra brutal represión contra los argentinos porque estos hombres acostumbrados a la fácil tarea de la tortura torturan a los jóvenes a los pobres chicos que han ido a luchar ahí los estaquean los hacen padecer hambre frío y luchar contra un ejército profesional que fácilmente los derrota también en el plano ideológico esto es muy curioso para los militares como no habían defendido la soberanía no habían defendido el plan económico liberal de martínez de hoz el plan liberal de martínez de hoz no era abrir el país a todos los capitales que quisieran entrar y de pronto se vuelven nacionalistas y aparece nicanor costa méndez que da grandes discursos en la oea y hay países de américa latina que se juegan por la argentina y que hacen grandes actos así de de felicidad popular por el triunfo de las malvinas lo que nadie advierte es que en realidad están celebrando el triunfo de la junta no el de la patria que la junta no representó ni podría representar jamás a la patria entonces vivan a galtieri y los medios de comunicación expresan esa mentira diciendo célebremente vamos ganando vamos ganando esta era una infame mentira volvemos tres si quieren venir que vengan lo que buscaban los militares eran repetir el extraordinario éxito que habían tenido con el mundial del 78 entre tanto londres avisa que va a enviar un portaaviones poderosísimo que se llama invencible hay una renuncia del canciller británico lord carrington carrington y el canciller nicanor costa méndez como dijimos trabaja a destajo por la causa nacional y no y latinoamericana quien te ha visto nicanor costa méndez hombre de toda la derecha argentina con ojos grises claros y esos tipos que abren la boca y parece que ya van a hablar en inglés así era nicanor costa méndez que andaba con un bastón muy solemne y que estaba este dialogando con alexander hay que habría de coordinar en el 73 el este que había coordinado en el 73 el el golpe contra salvador allende miren qué lindo personaje este era el mediador del del enfrentamiento entre argentina e inglaterra para muchos en américa latina hay que apoyar al país neocolonial frente al país imperial pero hay que dar también los factores qué clase de país es el país neocolonial es un país que no queríamos es un país que teníamos que liberar nosotros y que teníamos que entender que esa era una jugada política disfrazada de jugada bélica que sabían que no iban a ganar pero que estaban tan locos como para creerlo entre tanto los dos terribles personajes que son alexander hay y margaret thatcher la dama de hierro se entrevistan mutuamente y por supuesto hay le dice bea thatcher haga lo que quiera estados unidos está con usted y le podemos dar estos datos estos datos estos datos también augusto pinochet que era tan criminal como videla y galtieri pero el que tenía diferencias con ellos les da datos muy importantes a los este ingleses la comunidad europea por supuesto a favor de inglaterra exige que argentina se retire de las islas entre tanto alguien que representa la crueldad la impiedad y la tortura que es el capitán astiz se enfrenta a los ingleses desde las islas georgias con un grupo comando que se llaman los lagartos se rinden sin disparar un solo tiro mucha mucha gente escuché decir durante estos esos días este capa capitán astiz sirve para torturar gente atada en un banquito pero no sirve para enfrentarse con soldados de verdad los ingleses con una crueldad innecesaria también hunden al buque general belgrano galtieri hace una nueva convocatoria en la plaza ya la había hecho y lanza había lanzado una frase si quieren venir que vengan y la frase más divertida que lanza es que que traigan al principito porque los ingleses también son tan idiotas como para mandar una flota de guerra poderosa con un principito al frente este ese a margaret thatcher finalmente coherentemente en puerto argentino el día 14 de junio se rinden las fuerzas militares del general galtieri encabezada por el general menéndez esta rendición era previsible y es previsible lo que ocurre después de ella que lo vamos a ver porque ahora ya volvemos 4 estamos ganando con respecto a los medios de comunicación hay que dejar claramente establecido que todos tenían un tono triunfalista el vamos ganando que salió en la revista gente por supuesto pero el vamos ganando se decía en todos los principales diarios de distintos modos había que mantener alta la moral del pueblo argentino estamos ganando igual que cuando apenas se produce el golpe todos los diarios reproducen los comunicados de la junta entran en cadena con los comunicados de la junta y aquí en esta guerra de malvinas entran en cadena con el triunfalismo nacional por otro lado los pobres pibes que están en las islas congelando se dan cuenta que no tienen un solo motivo para participar de esta guerra salvo el de morir congelados o el de ser atrapados por los burkas británicos y que bueno les hagan lo que quieran los burkas británicos porque un soldadito argentino al lado de un burka británico un mercenario un mercenario preparado durante años para la guerra no tenía nada que hacer los soldaditos argentinos empiezan a suicidar y hasta el día de hoy se han suicidado más soldados de los que murieron en las islas malvinas ustedes observan la importancia de un proceso interno de desgarramiento de desolación de soledad de injuria y de herida que no puede cerrar nunca que 20 años después se siguen suicidando como se inutilizó una vida en esas jornadas con las que la con las que la intentó salvarse los soldados argentinos toman conciencia de la inutilidad de esa guerra pareciera que no hay guerra con gloria en la argentina este suicidio también fue apresurada por la actitud de la ciudadanía argentina que les dio vuelta la cara cuando volvieron y que no les dieron trabajo porque volvieron como derrotados y los consideraron parias inútiles soldados que no sirvieron para nada en lugar de pensar que fueron soldados manipulados torturados por sus jefes la guerra por supuesto le dio todos los derechos a inglaterra ahora sí a partir de esa guerra inglaterra es dueña de sus islas falclans tácher hace de este triunfo una glorificación de su gobierno su gobierno derrotó a la junta asesina de la argentina entonces luego va a decir que la democracia se la deben a los burkas y esto hay que pensarlo cómo llegó la democracia argentina porque la dictadura se suicida no llegó como un triunfo movilizador y político de la clase política y obrera media argentina llegó como una catástrofe en la que incurrieron por su torpeza innumerable la junta argentina entonces es un modo muy cruel de decir que le debemos la democracia a los burkas más bien digamos que la democracia se la debemos al suicidio de una junta que ya no sabía dónde detenerse durante la el gobierno de la junta nacional de videla de la junta militar hubo una identidad nacional la que ellos impusieron a sangre y fuego esa identidad nacional no fue democrática la democracia implica que hay varios puntos de vista sobre lo que este país debe ser entonces la identidad nacional además no tiene nada que ver con malvinas malvinas será incorporada alguna vez a este territorio a través de una gesta colonialista diplomática no a través de una guerra desesperada para mantener en el poder a una junta de matarifes esta es mi conclusión sobre la guerra de malvinas una guerra sin gloria para los que pelearon en ella una guerra vergonzosa para los que intentaron conducirla y una guerra que para nada le sirve a la argentina porque la perdió por una causa que mejor hubiera sido que la siguiera luchando como la lucha ahora a través de la legalidad diplomática y no a través de la violencia de una junta que no representaba a nadie más que a sí misma bueno chao hasta luego no 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 Gracias por ver el video.